Comerciantes establecidos en Pachuca se quejaron de que el ambulantaje se ha establecido nuevamente en la calle de Guerrero, que se encuentra en remodelación. Comerciantes establecidos externaron su queja porque el ambulantaje ha invadido nuevamente la calle de Guerrero en el centro histórico de Pachuca. Los vendedores en la vía pública han sentado nuevamente sus reales en la calle de Guerrero, en donde pareciera que se ensancharon las aceras para permitirles mejor acomodo de sus puestos, sus carretillas o sus exhibidores, dicen los vendedores establecidos. Los comerciantes alertan sobre la competencia desleal que representan los ambulantes y hasta la inseguridad que se da por este fenómeno. Esto ocurre casi 20 años después de que el entonces gobernador del estado, Jesús Murillo Karan, y el alcalde Rafael Arriaga Paz consiguieran retirar al ambulantaje del centro histórico. Con información de Dolores Michel e imágenes de Arnulfo Cruz para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información. Lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y los espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo. Gracias por ver el video.